Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, mi colegio también Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo con el gozo y saben por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, mi colegio también Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo con el gozo y saben por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, mi colegio también Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo con el gozo y saben por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, mi colegio también Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo con el gozo y saben por qué Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo